Oye, weón, está en otra ese, weón, ¿viste, weón? Le preguntan del país, todo lo ve la raja, weón. Oye, lo ve todo parecito, weón. ¿De cuál estará fumando, weón? A lo mejor trabaja aquí, vive en otro país, weón, hasta saber cuál será la verdad, weón. Muchas veces he llegado a pensar, weón, que estos cargos públicos de tanta responsabilidad hacen que estos pobres personajes sufran una otis testiculosis. Decirlo, weón, escuchan bien, pero se hacen los weones. Yo tengo un médico amigo muy derechista, weón, me dijo, mira, yo a ese tipo, weón, lo veo, weón, me tiro encima, le arranco los ojos de la cara y le pongo un ojo en cacachita escuro para que vea la cagada que está dejando, weón, para que la vea.